Y encima me dice que puedo contar con él. Después de que lo he visto con Luciana. ¿Y qué tenía que hacer Luciana en su cuarto? Cuídate mucho, hermano. ¿Crees? Ya me voy. ¿Con tu otra familia? No, me voy a vivir solo. Me voy para que puedan vivir aquí tranquilos. ¿Mi mamá ya sabe? Fue la primera en enterarse. Si necesitas algo, ¿me llamas al celular? Chao, hijita. Chao. Grace. ¿Dale un abrazo a tu papá? No. Tu hermano no quiso despedirse de él. Y yo pienso hacer lo mismo. No, no, no. Tú no, hijita. Tú no, tú eres mi... ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Que soy tu princesita? Te escuché, papá. Te escuché como le decías a tu otra hija que era tu princesita. Cris, tu papá está sufriendo tanto más que ustedes. No deje que se vaya así. Papá. Avísame cuando hayas encontrado un lugar donde quedarte. Ya, hijita. Adiós. Disculpa. Gracias. No. Te escuché. Dejo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.